Pues en Marajas, María, la más ha encontrado más historias de este tipo, más historias humanas. Un grupo de 23 chilenos que llevan desde este sábado en el aeropuerto sin saber, además, qué hacer. Llevan tres días en el aeropuerto y no tienen ni idea de cómo van a poder volver. María, cuéntanos. Sí, porque de momento nos acaba de confirmar la compañía Iberia. El vuelo a Santiago de Chile de esta noche también está cancelado. Así que ese grupo de chilenos con el que hemos pasado la mañana en este aeropuerto de Barajas, en la terminal 4, sigue sin saber cuándo van a poder regresar a sus hogares. Ellos, Antonio, si me acompaña, han pasado toda la mañana, llevan desde el sábado por la noche, en este lugar, en atención al cliente de Iberia. Eso que veis al fondo. Ahí ellos han pasado, sobre todo, toda la mañana, intentando averiguar, intentando buscar una fórmula para poder regresar a su país. Ellos han pasado un mes por Europa, han hecho un viaje de placer. El último destino era Madrid, eran tránsito en Madrid. Aquí llegaron el sábado por la tarde, por la noche. Hacían escala en Madrid. Tenían previsto volar a Santiago de Chile alrededor de la 1 a menos 10 de la madrugada, pero les confirmaron que finalmente no iban a poder viajar. La compañía Iberia se hizo cargo de ellos durante el sábado, el domingo. Les dieron hotel, les dieron comida, pero esta mañana les han dicho que vinieran al aeropuerto. Les han confirmado que no iban a poder viajar. Y, si queréis, mejor lo vemos. Vemos cómo lo están viviendo, sobre todo, en la distancia. Una catástrofe que ya les ha costado a su país 700 muertos. Así lo están viviendo desde la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Yo he andado ya en 5. Me mandan de un lado para el otro lado, de un lado para el otro lado. Es imposible. Como Beatriz, decenas de chilenos llevan atrapados en Barajas desde el sábado. El aeropuerto de Santiago no está funcionando desde el punto de vista del tema de gestión de policía internacional, de gestión de aduana. Pero ayer el vuelo 705, LAN, Frankfurt, Madrid, Santiago, se fue a un aeropuerto del norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta. Hicieron todos los trámites. Luego reembarcaron a los pasajeros. Y ese mismo vuelo llegó con los 300 y tantos pasajeros a Santiago. Ayer llegaron al aeropuerto de Santiago 5 vuelos internacionales. Hicieron el mismo proceso. ¿Qué os dicen en Iberia? ¿Por qué el vuelo de Iberia no llegó? Porque dicen que está cerrado el aeropuerto y punto. Iberia nos accedió a darnos dos noches de hotel con alimentación, lo cual agradecemos mucho. Y ahora les han traído al aeropuerto y ya no les dan nada más. Exacto. Y ahora nos fuimos del hotel, vinimos al aeropuerto y ahora... Vuelo a la 0010, cancelado, cerrado. Una vez más, les comunican que su vuelo sigue cancelado y les remiten a otro departamento. Vamos a atención al cliente. Atención al cliente. ¿Qué os dicen? ¿Por qué no se dejan embarcar en vuestro vuelo? Porque en este momento, según instrucciones de ellos, que no está abierto el aeropuerto y por lo tanto el vuelo está cancelado. Venían de un viaje de placer, un tour por Europa, que tenía como último destino en tránsito Madrid, donde la mayoría recibió la tremenda noticia del terremoto. Sabemos que hay mucho desastre, que hay mucho daño. Sabemos que si bien nuestros hijos o nietos, gracias a Dios, están vivos, están bien. Ahora, ¿qué se reventó? ¿qué se quemó? ¿qué se destrozó? Eso no sabemos nada. Tengo mucho miedo. Yo vivo en un departamento de piso 21. Todos buscando a sus familiares, que no hay comunicación. Y aquí uno ve las imágenes y es como más angustiante ver todos los lugares donde uno pasaba. Ahí va a veranear y dice, yo paso por ahí y mira cómo está. O sea, no hay nada. Igual tengo mucho miedo de lo que me voy a encontrar. Sé que está todo quebrado en mi departamento. Sé que las puertas de entrada están descuadradas, que no se pueden cerrar. Bueno, y que están todos los cuadros en el suelo. Bueno, imagínate el piso 21, cómo se mueve con un sismo 8.8. Marcela trabaja para la multinacional 3M. Venía de un congreso. Está atrapada en Madrid desde el sábado. No puedo salir y quisiera saber si alguien de recursos humanos de ustedes me puede ayudar con un hotel. En el momento se está evaluando la posibilidad de irnos a Buenos Aires. Desde Buenos Aires tendríamos que arreglarnosla por nuestra cuenta. El problema está en que habría que costear el viaje entre Buenos Aires y Santiago. ¿Cuántos kilómetros hay de Buenos Aires a Santiago? Mil kilómetros. Mil kilómetros. Tenemos un día y medio en buses. Un día y medio de bus. Por tierra. Mientras siguen conmocionados con las imágenes que les llegan desde su país, no pierden la esperanza de que en cualquier momento esa pantalla les dé una respuesta. Gracias.